Y en la nueva instalación de la Asociación Nacional contra el Cáncer continúan con el diagnóstico temprano en hombres y mujeres que acuden a realizarse sus exámenes preventivos. Elizabeth Pérez nos cuenta más en la siguiente nota. Varios procedimientos de prevención del cáncer se realizan a bajos costos en la Asociación Nacional contra el Cáncer, donde más de 20 mil mujeres son atendidas por año, con diferentes exámenes que llevan a la detección de esta enfermedad de manera oportuna. Sobre esto habló el doctor Blas de Gracia. Hacemos amputación de cuello, conización, lo que significa que cuando detectamos una lesión premaligna o en algunos casos carcinomas in situ, cortamos con un equipo especial que tenemos, parte del cuello del útero, de tal forma que le quitamos la lesión a la paciente y esa paciente nunca va a morir de un cáncer de cuello uterino. También realizamos mamografías para detección temprana del cáncer de mama y hacemos ultrasonidos mamarios. Tenemos un equipo de urológos aquí en la institución que se encarga de detectar el cáncer de próstata y el cáncer de pene. La referencia de este centro a otros hospitales brinda diagnósticos con atención oportuna. En promedio se realizan 50 pruebas de papanicolau por día. Sin embargo, requieren especialistas en algunas áreas. Así lo señaló la doctora Sali Vergara. Nosotros hacemos en promedio 50 o 60 papanicolau diarios, solo papanicolau. Otro tanto de mamografía, por supuesto hay una limitante, como en todo el país, es el tema de los técnicos, el de radiología, el médico radiólogo. Nosotros tomamos el estudio, pero necesitamos el especialista que lo interprete. Así que esa sí sería una limitante. Y bueno, en esa línea vamos, por eso estamos trabajando con las autoridades para la formación de estos profesionales. Nosotros referimos a los hospitales generales, la idea es hacer la navegación del paciente, o sea que se haga un diagnóstico precoz y lo más rápido posible este paciente sea derivado, entonces a un hospital de tercer nivel, en este caso Hospital Santo Tomás o Caja de Seguro Social. En el mes de octubre los costos de los exámenes como mamografías están en 25 dólares, ultrasonidos con referencia a 35 balboas y la toma del PAP en 10 dólares. Con cámara de Luis Rodríguez, Elizabeth Pérez, Next Noticias.